Volver atrás, antes del dolor, cerrar una a una cada herida con la misma facilidad con la que se raja un costillar con un cuchillo, deshacer el movimiento. Cicatrizar al mismo tiempo que se corta, recoger la sangre con la impunidad del que recoge la leche que se derrama de la taza, volviendo a ser todos inocentes de delitos, inocentes de haber descuartizado corazones blanquecinos e impolutos, devolviendo el color de la piel a los miembros tatuados con tanto esmero, que nuestras almas se confundan con neonatos de color cristal, volver a nacer, volver. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!